Ya. ¿Qué es lo que me enseñaron a un carro? ¿Qué cosas están fuera? Por favor, vale por mí. Orillese, orillese, señor. Orillese, señor. Por favor, orillese. Quiero que se baje el carro y las manos arriba. Si no me pone las manos arriba, va a haber todo contra su familia. Ábrame esa boca, culero. A ver, quiero que lo abra todo puro. A ver, no, no, no sé. ¿Por qué no trae cofre? ¿Viene una carro, qué, señor? Eh, 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 no se acerque a mi carro, señor. Señor, señor, señor. No se acerque a mi carro, señor. Señor, señor, señor. No, 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 no. Señor, no se acerque a mi carro, señor. Señor, señor, no se acerque. Señor. También, eso es una persecución de un señor. Por favor, hay dos 15 en la avenida San Pedro. Soy el oficial, caca, caca. Hay un malito siguiendo en mi carro. Soy el oficial Juan Gabriel, señor. No, señor, esto es complejo. No, bárbaro estoy en una pacha de la media. Dejeje ese, por favor, nubelelo. ¿Quiero que lo hagan por acá o por acá? No se ar� Randall. Señor, orilla ese, señor. No quiere que lo maten. No, 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 no. Señor, señor. Señor, orilla ese, señor. Ay, por favor. whetheramos el carro. Orilla ese. Perriso. Orilla ese. Es que sí, bajate. Bájese por favor, bájese y ábrame todas las puertas de su carro señor Ahí viene la copia señor Le estoy hablando, vengo prisa Ok, a ver A ver Señor, estoy entrenado señor Está frisado señor Que todo venga esto con su familia señor Está frisado, qué pasó No quiero, no quiero problemas señor Quiero que venga acá conmigo señor, venga Venga, o mire señor La mía se la puedo meter por toda la boca señor A ver, por aquí, a ver, qué tiene aquí señor, qué es eso verde Es que Mi dedo me dejó mi dedo Tébelo papá, estoy nacionado, estoy nacionado con el señor ladrón Vamos a buscarlo señores Patrullen, 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 patrullen No, es que se termino el trabajo Es que si se termino el trabajo Ya lo... Se termino el trabajo, ya murio señores, por favor Quiero que... Ya no se nos dejes ca Oye... Actua como... Actua como no me conoces Oficial, que paso aquí, es oficial Oficial, que paso aquí Oficial Oficial Oficial, que paso aquí Oficial, que paso aquí Oficial, que paso aquí El señor... El señor se ha ido, señores Ojo para saludar El señor de la ciudad Déjame le pito una puta Pa' lo disculpeando Che, no digas maldiciones Señor, voy a ir a hacer McDonald's Quiero un hot dog Pero lo que no sabía Es que la persona que mató Estuvo otra vez Todo este tiempo Por favor Por favor Todos, cambio Es algo que... Cambio por favor No puedo cobrar el cartel de mil cumbros O los espiros Andabamos No puedo cobrar el de mil cumbros No hay caída Cambio, cambio Entonces podemos sacarle todo más al carro Y todo donde puede salir Se murió Este video se está fijando Chingos Este video se está fijando Chingos Este video se está fijando Ya lo terminó ¡Gracias!